¿Cómo están amigos? El día de ayer en horas de la noche, el presidente Luis Arce ha emitido un mensaje al país en el cual centralmente llama a diferentes actores de nuestra sociedad a instalar una mesa, una reunión en la ciudad de La Paz para el día de hoy, escenario en el cual se pueda discutir y debatir diferentes alternativas de solución a la crisis que golpea a nuestro país, mismas que se han visto agravadas obviamente por los bloqueos evistas de los últimos días. Aprovechamos la circunstancia para recordarle a presidente Arce de que ya en fecha 13 de agosto nosotros hemos emitido una propuesta al gobierno central con un paquete de medidas que se pueda tomar que a nuestro juicio son las únicas viables para salir de esta crisis que golpea a los bolivianos, mismas que se traducen o que tienen sus efectos en la falta de dólares, escasez recurrente de combustibles, como también la drástica subida de precios de los artículos de primera necesidad. Voy a leer la carta que en su momento fue emitida. Cochabamba, 12 de agosto del año 2024. Señor Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Palacio de Gobierno La Paz. Señor presidente, me dirijo a usted para presentar una serie de propuestas que consideramos podrían ser soluciones efectivas a los retos económicos que actualmente enfrentan nuestro país, específicamente en relación a la falta de dólares, escasez de combustibles y el encarecimiento de productos. Causa identificada para esta crisis, una disminución drástica de ingresos para el Estado boliviano por la venta del gas, que ha caído en casi 4 mil millones de dólares al año. Propuestas de solución. 1. Recuperar el control y la estatización de minerales estratégicos, como el oro, la plata, el zinc, que actualmente son explotados por empresas transnacionales y empresas que se camuflan como cooperativas, mismas que dejan beneficios mínimos para el país. Proponemos que el Estado recupere el control para captar aproximadamente 6 mil 500 millones de dólares al año. 2. Control real a las utilidades de grandes exportadores. Exigir a los empresarios beneficiados con subvenciones estatales significativas que se ingresen sus utilidades al sistema financiero nacional. Se estima que más de 13 mil 500 millones de dólares al año permanecen en bancos extranjeros y paraísos fiscales. 3. Guesa frontal al contrabando. Cesar la puerta a las mercancías que entran ilegalmente y que destruyen la producción local. Estas actividades de contrabando suponen una pérdida de aproximadamente 2 mil 300 millones de dólares al año. 4. Reducción de gastos políticos. Proponemos la rebaja de sueldos a cargos políticos, reducción del número de parlamentarios y eliminación de la renta vitalicia a expresidentes, con lo que se podría usar cerca de 10 millones de dólares al año. 5. Incautación de bienes a políticos corruptos. Realizar una mega auditoría a los últimos 40 años de gobiernos para recuperar recursos que fueron saqueados a las arcas del Estado. 6. Optimización de la burocracia estatal. Supresión y o refuncionalización de cargos innecesarios, priorizando el mérito profesional y la formación. Además, eliminar los gastos exorbitantes en publicidad estatal en medios privados. Adjunto a la presente, remitimos documentos con mayor detalle y cuadros estadísticos que se espaldan y fundamentan nuestra propuesta. Estas medidas no sólo fortalecerán nuestra economía, sino que también restaurarán la fe en la gestión pública, asegurando que los recursos del Estado se utilicen para beneficio de todos los bolivianos. Atentamente, Alejandro Mostajo, proponente. Ahí está nuestra propuesta, que fue oficializada y formalizada ante el gobierno. Y claro, con el transcurso de los días hemos incorporado otras propuestas, como por ejemplo, la abrogación de todas las leyes y decretos incendiarios que están asasando con nuestra Amazonía. Entonces, esa es nuestra propuesta. No sabemos si la va a tomar en cuenta o no el gobierno central, pero está planteado para el debate. Pero más temprano que tarde, nosotros estamos seguros que la lucha por estas demandas, que hoy son la base para una perspectiva nacional y soluciones efectivas a la crisis que nos golpea, va a ser lograda con la lucha, con la presión del pueblo, sobre todo de los sectores populares, que no están dispuestos a cargar la crisis sobre sus espaldas. Esta propuesta va en contraposición a lo que nos vienen planteando sectores evistas, como también parte del oficialismo, como políticos de la derecha tradicional, que a título de reducir el gasto fiscal, lo que quieren es darle un machetazo al pueblo, descargar la crisis sobre las espaldas de quienes no son responsables, como por ejemplo, levantando la subvención a los combustibles, avanzar en privatizaciones y además reducir el gasto en salud, educación y servicios básicos. Aquí está la solución para que el estado nuevamente tenga recursos económicos y estabilicemos la economía en nuestro país. Para finalizar este documento lo pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, misma que está respaldada y fundamentada como corresponde. Saludos.